Aquí se acercan nuestros dirigentes, los que conforman la Gran Alianza Nacional por la Defensa del Pueblo Organizado, se dirigen hacia la mesa de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, unidos como debe ser, porque un pueblo unido jamás será vencido. Y estos son los dirigentes que han mantenido durante estos 16 días una coordinación muy, pero muy fuerte para mantener esta huelga, porque no es fácil la presión que ellos tienen. Y de verdad que nosotros como miembros de diferentes asociaciones, estamos pero muy orgullosos de esa participación que están realizando ellos en esta mesa de trabajo. Sí pedimos a la población que por favor no hagan caso de muchas noticias falsas. Esperemos los voceros, que son las personas que van a dar las noticias acerca de esta mesa. Porque hay mucha desinformación, hay mucha desinformación y es importante mantener la unidad. Aquí hoy sábado están los gremios, están los gremios, está el transporte, están los padres de familia, los estudiantes, está el pueblo acompañando a nuestros dirigentes. Porque un pueblo unido jamás será vencido y eso es lo que estamos viendo hoy aquí en Santiago de Veraguas, que ya se dirigen hacia la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena. En estos momentos, todo el pueblo unido con los diferentes actores que han conformado esta gran alianza a la cual pertenecemos como es ANADEPO, Alianza Nacional por la Defensa del Pueblo Organizado. Ánimo Veraguas, ánimo Panamá, ánimo a los diferentes bastiones de lucha que sabemos que están organizando las diversas actividades. Así como esa banderita que lleva el niño, debe permanecer esa unidad. Una unidad por Panamá. Ya estamos avanzando, nuestros dirigentes están avanzando hacia la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena. Y acá al final nos acompañan los amigos del transporte selectivo y colectivo de la provincia de Veraguas. Igualmente, tenemos información de muchas provincias donde más organizaciones se están sumando. Este es un movimiento que ha surgido por la necesidad de mejorar la calidad de vida de los panameños por el costo del combustible, por el costo de los alimentos, por el costo de la canasta, la medicina. Así que los invitamos a que se sumen porque un pueblo unido jamás será vencido. Y solo en la unidad vamos a encontrar la fuerza necesaria para continuar. Ánimo, 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 ánimo Panamá, ánimo transportista.